En Los Pilares hemos conseguido implementar la escuela de código gratuita más grande de América Latina. Actualmente las escuelas de código se imparten en 120 puntos de innovación, donde están inscritos más de mil alumnos como Silvia y Andrea, quienes estudian gratuitamente el curso especializado de HCI a Datacom, impartido y certificado por Huawei. Los cursos de tecnología son costosos y ahorita me quisiera especializar en redes y esto es como la puerta de entrada para redes. Hoy en día la seguridad es algo que debería de ir implícito en cualquier tema de tecnología y nos enseñan la protección de datos. Este tipo de cursos tienen un costo de alrededor de 8 mil pesos, pero en Los Pilares se otorga de manera gratuita. Así otorgamos a las y los jóvenes la oportunidad de especializarse y adquirir mayores conocimientos. Los invitamos a que vengan a cursos a Pilares, al curso de FAO en Datacom.